Bueno, pues nos encontramos aquí en Túnel de Vestuario, acaba de finalizar ese partido entre el Villa del Río y el Preguense. Empate a dos, mal resultado para el conjunto villarense y nos encontramos con su técnico, con Antonio Jesús Pastor, con Roger. Roger, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le ha pasado a usted lo que al Tata Martino ha hecho rotación y no ha surgido el efecto esperado? No estoy de acuerdo. El objetivo de este club es la permanencia y durante los dos últimos años hemos estado rondando el descenso y este año estamos con 10 partidos de adelanto salvados. Si alguien creía que se le podía sacar más jugo a lo que tenemos, pues que venga y nos lo explique. Aquí todos los jugadores de la plantilla, todos, mientras yo sea entrenado, son iguales. Y me parece una falta de respeto hacia los jugadores que han salido hoy a jugar tu comentario. Y disculpa que te lo diga, es mi opinión. Estoy súper contento porque el equipo ha dado todo lo que tenía, todo lo que tenía. Y cuando un equipo da todo lo que tiene no se le puede poner un pero. Si futbolísticamente le falta calidad, por eso estamos jugando en preferente, es que si no estaríamos en tercera división. Sí, lo que sí está claro también, no me negará, es que no se ha dado la imagen de anteriores partidos. Ya, ya, pero es que esto es un deporte y el rival también juega. Insisto, estoy orgulloso de mi equipo porque con lo que teníamos hoy en el campo lo han dado todo. Si tuviéramos más calidad, a lo mejor estaríamos hablando de un equipo hecho a base de dinero. No, estamos trabajando con chavales de la cantera, con chavales jóvenes y considero que cuando lo dan todo no se le puede poner ni un pero. A lo mejor nos ha faltado calidad en momentos puntuales en la primera parte, porque considero que en la primera parte nos podíamos haber ido con un 5 a 1 en el marcador. Y nos ha faltado, insisto, por lo mejor la calidad suficiente como para meterlo. Pero cuando tú tienes un equipo hecho a base de dinero, puedes comprar esa calidad. Cuando tú tienes un equipo canterano, pues lo que tienes que hacer es trabajar con los chavales y animarlos. Y para mí, aunque ahora mismo estemos cabreados, es un buen resultado porque hemos sumado un punto más y estamos salvados del descenso con 9 partidos de antelación. ¿Qué es lo que ha pasado para que el equipo que se pone muy pronto por delante en el marcador y a continuación se deje remontar por el rival? A ver, es que el rival también juega y el rival está apurando sus últimas opciones de no descender de categoría. Hemos cometido un error de concentración en nuestra banda izquierda en el primer gol. También hay que tener en cuenta que teníamos a todos nuestros laterales lesionados. Y hemos tenido que preservar a Rubio para que su lesión no sea mayor. No hemos tenido más remedio que sacarlo en la segunda parte, pero si el partido hubiera ido bien, pues hoy hubiera descansado para que estuviera bien de cara a futuros compromisos. Entonces, en el primer gol había un desajuste defensivo y bueno, en el segundo gol, ahora hablaré con ellos porque desde mi posición no he visto así una falta de balón parado. Y bueno, pues es algo que tenemos que mejorar. Que se ha defendido Mister excesivamente retrasado. Se ha puesto prácticamente a la línea defensiva en el área pequeña. Ya, ya, pero bueno, el portero estaba indicándole que se salieran. Desconozco por qué no se han salido. Hablaremos durante la semana y corregiremos ese error. Lo que sí está claro es que, no lo negarán, la idea de fútbol quizá no se esperaba este resultado ante el colista de la categoría. Un equipo que había ganado un partido de 21. Ya, ya. Pero es que hoy tampoco ha ganado, ha empatado. Entonces, si nos burlan un gol legal y nos burlan dos penaltis y nos lo sacan fuera, pues así también es complicado. Es complicado. Pero, en fin, no quiero hablar tampoco de los árbitros. Nosotros no hemos hecho un buen partido y el resultado de empate es justo porque también en el descuento hemos podido perder a la contra. O sea, que tampoco me gusta culpar a los árbitros porque los árbitros hay momentos en los que te dan y momentos en los que te quitan. ¿Qué explicación ha dado para anular el gol de Cristian? Falta previa, al parecer en el salto. A mí me parece lamentable cuando nosotros hemos perdido cinco partidos en el descuento y con el tiempo que se ha perdido por parte de este equipo continuamente, creo que no ha descontado ni cuatro minutos, pero bueno. Bueno, Roger, lo que sí está claro es que es por lo menos un frenazo en seco de las aspiraciones del Villa del Río, hombre. No, es un punto más y las aspiraciones del Villa del Río era mantener la permanencia. Si las aspiraciones del Villa del Río hubieran sido subir a primera división andaluza, yo no hubiera firmado con el Villa del Río. No, pero hay otra cosa clara, ¿no? Que no me negara a míster, ¿no? Es un punto más, es un punto más. Que después de estar ahí en el grupo cabecero, ya existe lógico, una vez superada o asegurada la permanencia en la categoría, es lógico que el equipo intenta terminar mientras más alto mejor, ¿no? Y vamos a intentarlo hasta el último partido, lógicamente. Simplemente hemos sumado un punto cuando esperábamos sumar tres y bueno, pues intentaremos sumar los tres la semana que viene en Almedinilla. Partido también complicado ante otro rival que se la está jugando. Todos los partidos, si algo está marcando este grupo es que hay una extrema igualdad. Ya lo vimos el día de Bujalán, el trabajo que nos costó, ¿no? Y nosotros le ganamos al líder sin ir más lejos aquí o perdimos en el minuto 95 con el que va segundo, con el Peñarroya. Es decir, hay una igualdad tremenda en el grupo y si no tienes la intensidad suficiente en momentos puntuales y la concentración suficiente, pues cualquier equipo te puede hacer daño. Entonces, por supuesto que vamos a trabajar durante la semana con el máximo respeto hacia Almedinilla. Incluso al final creo que has pulsado bajuelos. Bueno, pues ahí estamos hablando con el árbitro. Si es así, considero que es muy injusto porque los jugadores están a 200 por hora y al igual que los jugadores cometen errores, los árbitros también cometen errores y son humanos. Entonces se les disculpa, pero ellos tienen que entender que si un jugador le reprocha algo cuando al menos existe el beneficio de la duda de un gol anulado y de dos posibles penaltis, pues si es verdad que lo ha expulsado me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad, pero en fin. Por lo menos él no lo ha confirmado, el árbitro, yo no sé, ya lo logrará. Bueno, pues alegaremos lo que tengamos que alegar porque nos parece una barbaridad que lo haya expulsado cuando el partido estaba acabado. Bueno, pues nada, míster. Pues muchas gracias y suerte para el próximo domingo. A vosotros, a vosotros.